momento de nuestro ranking tortillero atentos porque este es el resultado de nuestros votos esto es lo que han decidido ustedes ahí están las votaciones claramente se lleva la palma casa antonio de córdoba muchísimas felicidades estos son los cinco más votados en facebook en twitter y en instagram de los que han dado a me gusta ha votado muchísima más gente son los cinco que han destacado ha habido muchísimas otras ofertas en el resto de andalucía pero hecha la selección final de la que se lleva la palma córdoba casa antonio y santos entre los dos quien termina ganando es casa antonio a él le vamos a entregar nuestra placa y a él van nuestras más efusivas felicitaciones vamos en directo a córdoba esta es la fiesta que se respira a esta hora de la tarde allí con esta tortilla carmen vamos vamos que tengo la gente ansiosa ya porque saquemos el tortillón antonio mira mira qué fiestas tienen ahí antonio van esta van es antonio vamos a darle la vuelta que se nos acaba el tiempo venga se ha invertido cuántos huevos 200 lo tuyo lo tuyo cuántas patatas fantástico vanessa esto sobre la tuya hay que felicitar de ti no hay que felicitar por favor vámonos para allá que no es de goma que es una tortilla de papas señores mira 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 venga usted delante antonio el responsable de este establecimiento del polígono amarga cena que me va a decir cuántas visualizaciones ha tenido ya este vídeo y recordamos de canal más de 300 mil Y siguen subiendo, y siguen subiendo. Os habéis molestado, muchísimas gracias. Tortillón, 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 tortillón. Os habéis molestado en elaborar este pedazo, este pedazo de cartel. Casa Antonio, la mejor tortilla de Santa Lucía. Bueno, esta es toda la plantilla, o parte de la gran plantilla, que arropa este hombre todos los días. Desde la mañana hasta la tarde, pero es que tenemos hasta la niña de la tortilla. Porque cuando vinimos hace dos semanas a hacer este directo, resulta que su hija... ¿Dónde tengo a la hija? Se me ha escondido. Ven para acá, ven, 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 la hija. ¿Estaba? Ven, ven, ven. Bueno, qué tortillón. La hija estaba con contracciones. ¿Qué? Cuando vinimos hace dos semanas. Sí. Estabas dando a luz. Sí. Vamos a ver al niño de la tortilla, por favor. No me digas. Ven conmigo. Esto es una fiesta, ¿eh? Pero es que Antonio no nos dijo nada. Estaba siendo abuela mientras nos hacían la tortilla. Exactamente, exactamente. Coincide, coincide con el nacimiento de mi nieta. Que se pongan ahí la mamá y el papá, por favor. Con esa niña, enseña la cámara. Enseña esa carita cámara. Ay, que estoy afónica ya, por favor. Mira, 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 qué cosa más bonita. Tiene cara de que le va a gustar la tortilla, Carmen. Otra ola, otra ola. Carmen, que pongan la niña al lado de la tortilla, para que se vea la dimensión de la tortilla y de la niña. No digo nada. No digo nada. Bueno. Tortillo, 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 tortillo. Qué barba. Vamos, vamos. Vamos a escuchar a Antonio. Antonio, eres un hombre muy trabajador y esto es la recompensa a tu establecimiento, a tus horas de sacrificio, pero también a la de todos los compañeros de la hostelería. Este es un homenaje para un sector que os sacrifica muchas horas de fiesta, muchos días de fiesta, mucho valor de pies y de espalda para dar servicio al público, ¿verdad? Sin ninguna duda. Y ser uno de los principales sectores en Andalucía. Esa es nuestra misión. Satisfacer a toda la gente, que todo el mundo vaya contento, que todo el mundo aprecie nuestro trabajo. Nosotros trabajamos más que para atender a las personas, para que todo el mundo tenga su boca de fuerza. Y no lo bueno también al resto de tortillas. Muchísimas gracias. A todas las tortillas, todos tienen su vida. ¡Felicidades, Córdoba! ¡Algo, vamos, algo! ¡Un abrazo a todos! ¡Algo que hay que hacerle a mi amiga Vanessa! ¡Los alegramos! Gracias a todos los que han participado decenas de miles de andaluces en nuestras redes sociales. Dentro de poco... ¡Bueno! Mañana anunciaremos otro certamen gastronómico. Gracias por su atención. Buenas tardes. ¡A disfrutarlo! ¡A disfrutarlo! ¡A disfrutarlo! ¡A disfrutarlo! Gracias.